aquí estamos de regreso en el pique de falo a través de ti oa tv gracias por estar con nosotros recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales en facebook el pique de falo entra dale like o me gusta y a través de twitter arroba louis enrique faló en esta parte del programa hablando con el doctor carlos andújar que hace un rato no nos visitaba y siempre es bueno escucharle verdad interesante argumentación sobre los temas que siempre tenemos acá doctor la última vez que usted vino aquí me trajo su libro todavía está disponible no ya el libro se agotó pero eso son buenas noticias fíjense porque quiere decir que ha sido un éxito en la publicación y no gracias gracias a dios tuvimos bastante auge me siguen preguntando por la segunda parte estamos trabajando con ella un poquito la liderazgo inteligencia emocional pero también añadiendo el ingrediente de la neurociencia cómo funciona el cerebro del líder cómo hablando hace un rato comentábamos de lo racional y lo emocional cómo es fundamental ambas áreas y cómo la toma de decisiones está comprobado que necesita de la emoción para ser efectivo no hay una total toma de decisión racional que sea efectiva siempre hace falta esa parte afectiva que se fundamenta en nuestras experiencias de vida donde hemos demostrado efectividad en lo que hacemos claro porque este por más que uno quiera desligar verdad las emociones la realidad es que tienen este un peso importante también a la hora de tomar las decisiones es básicamente cómo uno aprender a evaluarla y cómo utilizarla para el propósito que uno ha determinado sea tomar decisiones en una reunión informar a las personas y mantenerlas motivadas en fin lo que como uno maneja la información y la traduce al nivel socio emocional que no es fácil porque en estos tiempos que estamos viviendo todo el mundo quiere ser líder pero no todo el mundo está preparado para ser líder no no definitivamente y el el hecho de que dicen que se un líder nace no hay alguna evidencia que características de personalidad pueden explicar un 15 o un 20 por ciento a través de la herencia pero el resto es aprendido es trabajado ser líder implica muchos años de trabajo mucho autoanálisis y un deseo genuino de convertirse en una persona que lleva un sentido de propósito ya sea en el trabajo en la iglesia en la comunidad y la gente se alinea con esa persona porque es transparente vertical y mantiene ese sentido de propósito con sus acciones más y banda como decimos por ahí la banda iba por aquí este se mueve por acá es el líder que se enrolla las mangas y trabaja mano a mano con otros para el doctor Carlos Andujar como siempre un placer y gracias por estar un ratito con nosotros acá en el programa gracias por la invitación y mucho éxito y pues nada cuando me invita aquí estaremos nuevamente ya eso está ya eso está en agenda ya eso está en agenda gracias al doctor Carlos Andujar bueno señores y señores vamos a darle la bienvenida a un buen amigo que está aquí con nosotros que siempre trae colaboraciones interesantes y siempre trae esa colaboración llena de de positivismo de energía de alegría de cosas buenas Waldemar Serrano bienvenido al programa Waldemar buenos días Falú gracias por tenernos aquí saludos a toda esa gran audiencia que tú tienes no solamente por aquí por Tiva TV sino por las redes sociales como tratamos tratamos de estar ahí haciendo algo verdad este cómo te va la vida a mí yo estoy fantásticamente bien acabo de llegar de unas vacaciones por Europa y ahora trabajando oye que bien Bélgica Francia y Luxemburgo con unas buenas amistades por allá de verdad que la pasamos genial viendo otro mundo bueno estuvimos viendo bastante cultura no en Bélgica tuvimos la oportunidad de ir a Waterloo en donde Napoleón perdió verdad su reinado Napoleón Bonaparte a su vez vimos algunos monumentos de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial tuvimos la oportunidad de ir a Francia estuvimos unos días a ir a la torre Eiffel Moulin Rouge así que de verdad que la hemos pasado espectacular cuando uno viaja y ve otras culturas te percatas de cuan similar somos lo que nos une a todos nosotros lo único que no me gustó de Francia es que fuman como chimenea si si allí eso es lo único que no me gustó de Francia pero bueno este que chévere que bien que bueno todos los años hago todos los esfuerzos posibles para viajar a algún país diferente donde no he ido la gente debería hacer eso la gente debería hacer eso porque el mundo está lejos pero a la misma vez está cercano está más cercano de lo que creemos verdad que sí es al igual que algunas veces la gente por darte un ejemplo hay muchas personas que regularmente viajan a Orlando con los hijos esto y lo otro si tú te vas a las afueras de Orlando a una hora y media de la ciudad de Orlando hay unas cuevas que tienen una piscina interna y tú puedes entrar a ella mira yo conozco una familia que al paso que van al paso que van le van a celebrar a Mickey Mouse cuando vaya a coger seguro social todos los años de tantas veces que ha ido ahí eso no falla es más ya llegan y le dicen familia Fulaveta le entran por aquí ya tienen VIP si cuando hay otros sitios que ver es interesante que con el mismo presupuesto tú puedes visitar otro país en Latinoamérica Europa en el mismo Estados Unidos con ese mismo presupuesto lo puedes utilizar para ir a visitar otras ciudades y seguir explorando el mundo es grandísimo no es cuestión de planificar y presupuestar porque mira a veces la gente dice que yo no tengo chavos para viajar o sea yo no tengo chavos ni para coger la lancha de cataño para montarme para la lancha de cataño es falso mire usted lo que tiene que hacer es coja un potecito en su casa y todo lo que sobre por ahí todo lo que sobre usted lo va almacenando allí y entonces usted empieza a ver las cosas que usted está queriendo si realmente son necesarias o no lo son porque a veces nos ponemos a ver cuando tú vas a hacer una limpieza en tu casa que tú empiezas a sacar todos los recovecos que tenga guardado usted dice ¿y para qué yo compré esto? ¿y por qué tengo esto aquí? cuando tú vienes a ver todo eso es dinero que has desperdiciado porque lo que compraste no le sacaste el provecho si tú lo empiezas a meter ahí en un potecito mira te puede dar tu vueltita de vez en cuando si tú supieras que tengo una amiga que se llama Alicia y hizo eso y empezó a vender las cosas que ya no utilizaba por Ebay ok sacó dos mil dólares si y así mismo se fue de viaje ay chacho, eso es culería así que ahí tienes una idea ¿verdad? sencilla ya no lo estás utilizando o véndelo por Ebay y poquito a poquito vas llenando el porquito vamos a cambiar de tema oye pero hasta el pulguero lo hemos convertido en tecnología es súper interesante porque Ebay es un pulguero si tú te pones a pensar es un pulguero bien pensado súper pensado porque realmente cuando tú puedes vender de todo por eso a un costo efímero de verdad que es muy bueno mira que nos trae Gualdemar en esas noticias mira pues te traigo dos noticias bien interesantes que sucedieron en estos pasados días uno es la de el famoso video que se formó viral en donde un Josué Ramos maestro de una escuela privada en Aguadilla y Slash practica el deporte de surfing estaba en Culebra y ya eran alrededor de las seis y pico de la tarde cuando de momento empiezan a gritar unas personas que estaban allí que esta niña se había ido con su buggy los que aquellos surfean saben lo que es pero es como una tabla una tablita más pequeña pues ella parece que una corriente se la había llevado ya después mirando los cortes de periódico el salvavidas que estaba allí ya se había ido como tal así que no habían salvavidas así que ella empezó entonces a irse con la corriente alrededor él estimó que él estuvo nadando como unos 25 a 30 minutos para poder llegar a donde ella estaba hay que hacer un bravo hasta el 25 a 30 minutos no, no, no yo calculé con alguien que conoce sobre esto y estamos hablando de casi dos millas nadando hay que hacer un bravo y un duro de verdad casi dos millas nadando y hay que tener la condición física para poder llegar y después que llegó al área más o menos se le perdió y ahí fue entonces que eventualmente alguien llegó con una tabla y le dijo dame la tabla y siguieron hasta que por fin la encontró y la sacó lo interesante de todo esto no es que él fue y la sacó fue, y cierto, ahorita estaban hablando sobre el liderazgo como este joven maestro salió y salió como si no hubiese pasado nada como que esto yo lo hubiera hecho sea mi hija, no hubiese ido mi hija o sea él no fue a buscar la fama no lo estaba haciendo para que lo reconocieran al revés él se sorprendió él dijo que estaba sorprendido de como la gente había reaccionado y a su vez también él decía en una entrevista pero mira que interesante se sorprendió que nadie se hubiera tirado que todo el mundo estaba mirando y que nadie se tiró y lo que lo impulsó a tirarse de hecho tuvo hasta una discusión con su esposa era esa pudo haber sido mi hija así que yo la voy a ir a salvar eso fue lo que lo impulsó déjame hacer una pequeña pausa vamos a presentar un poquito del video y otra noticia que nos trae que es sobre lo que está pasando en la comunidad de La Perla en el viejo San Juan que cosas interesantes están pasando no, aquello está espectacular déjame que vean la foto estoy loco para allá para jugar la cancha nueva que remodeló este que de hecho ya la habían hecho y la volvieron a remodelar igual todos los detalles cuando regresamos regresamos en breve y la volvieron a ver